El Diccionario de la Real Academia Española cambió la definición de homeopatía, por lo que ahora la determina como una práctica y ya no como un sistema curativo. En su definición, se establece que la homeopatía es una práctica que consiste en administrar a alguien en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades producirán supuestamente en la persona sana síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. Desde hace 167 años, la homeopatía había sido considerada un sistema curativo, en naciones donde se habla el idioma español, pero con la redefinición de su significado solo es una práctica que supuestamente tiene resultados en personas con algún padecimiento. Con este cambio, la homeopatía pierde el respaldo lingüístico luego de que ha sido cuestionada porque no hay evidencia científica, como en la medicina alópata o convencional. Desde hace dos años, la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE comenzó el proceso para modificar la definición de la homeopatía y que incluso la Real Academia de Farmacia señaló que no solo no funciona, sino que puede poner en riesgo la salud. En España, ninguna universidad pública enseña homeopatía en ninguna asignatura desde 2018. Ahora el respaldo que le queda es legal, pero la normativa europea determina que debe venderse como medicamento, aunque el gobierno español pretende que esto cambie.